Hola hermanos, bienvenidos a esta cápsula en la que hablaremos sobre otra de las advocaciones marianas, la Virgen de las Mercedes, también conocida por Nuestra Señora de la Merced. Esa advocación se remonta al 10 de agosto de 1218, fecha de la fundación de la orden real y militar de Nuestra Señora de la Merced y la redención de los cautivos, más conocida como orden de la merced o los mercedarios en Barcelona, España. La fundación de la orden se produjo 10 días después de la triple aparición de la Virgen María en esa advocación, acaecida por separado el 1 de agosto de 1218 al fundador de la orden, San Pedro de Olasco, al rey Jaime I de Aragón y a San Reymundo de Peñafort, fraile dominico y confesor del fundador. 10 días después, los tres se encontraron en la Catedral de Barcelona y al comparar notas descubrieron haber tenido la misma aparición. La Virgen María les pedía la fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos, por eso es la patrona de los reclusos. Muy pronto la devoción a la Virgen, bajo esta advocación, se extendió a otros países de Europa y luego de la conquista a las Américas. La Virgen de las Mercedes, cuya fiesta se celebra el 24 de septiembre, es copatrona de la República Dominicana. Este patronato, el más antiguo, surge a raíz de un fuerte terremoto que devastó la ciudad de Santo Domingo el 8 de septiembre de 1615. Las réplicas del mismo continuaron durante 40 días y el cabildo de Santo Domingo declaró a la Virgen de las Mercedes, patrona de la española, poniendo al país bajo su amparo y fijando la fecha del terremoto, 8 de septiembre, para celebrar su fiesta. Posteriormente, en 1740, esta fecha fue cambiada al 24 de septiembre. No obstante, su devoción por parte del pueblo dominicano se remonta a 1495, poco después del descubrimiento de la isla. Resulta que un fraile mercedario, Don Juan de Infante, confesor de Cristóbal Colón, había traído consigo a la española una imagen de Nuestra Señora de la Merced. En un momento crucial en que Cristóbal Colón, justo a otros españoles, enfrentaban un grupo de indios que les atacaba, fraile Juan exhortó a los españoles a seguir combatiendo, anunciándoles la victoria en nombre de la Virgen. Habiendo prevalecido en la batalla, se ordenó construir un santuario a Nuestra Señora de la Merced en la misma cumbre del cerro en que se libró la batalla. Te invitamos a darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal pulsando la campanita para activar las notificaciones. Hasta la próxima, te dejo bajo el amparo de Nuestra Señora de la Merced. Bendiciones.